Guerra, racismo, muerte, destrucción, saqueo, genocidio, torturas, invasión Éxodo, miseria, es el reino del terror imponiendo la paz a golpes de cañón Sae su misión, su libertad es una ficción ¿Cuánto tiempo más el planeta da a guardar? Pagándole la fiesta a esta clase criminal Mercenarios despiadados defienden su propiedad, la sangre es el dinero que engorda su capital ¿Cuántos pueblos destruidos a bombazos de codicia? Que el dolor no se sienta, que solo sea una noticia Un laberinto de excusas, una muralla de mentiras, una trágico media, una burda monotonía Medio masivo de la incomunicación, reflejos en la era de la manipulación Manipula las palabras, manipula la opinión, manipulan sentimientos, ejercen el control Sus amos gritan, vas, justifican el terror Suenan clarines, es una nueva invasión Saqueo a sus recursos, éxodo de población Y en Europa una vez más, capos de concentración Refugiados, rechazados por esos mismos estados Que entre bombas y silencios, su masacre perpetraron No hay mayor idiota que el obrero patriota Defendiendo un estado que lo oprime y explota Ultraderecha de mentes, son gente sin mente Bestias obedientes, enseñando los dientes Muros y fronteras, fortaleza amurallada La muerte golpea sus puertas, que permanece cerrada Despreciada como si fuera nada menos que la nada Una fría estadística de sus sucias jugadas Construyen sus imperios con la sangre derramada Como siempre lo hicieron sin que pasara nada Antes era feudalismo, ahora le dicen democracia Son los mismos amos y son las mismas desgracias Armada hasta los dientes, así viene la paz Con su guerra santa, disparando libertad Aunque la muerte sea el precio que tengan que pagar No son vidas perdidas, es un daño colateral Armada hasta los dientes, así viene la paz Con su guerra santa, disparando libertad Aunque la muerte sea el precio que tengan que pagar No son vidas perdidas, es un daño colateral Gracias.